Vamos a hablar de las banderas rojas ¿A qué le llamamos banderas rojas? Banderas rojas le llamamos a esos aspectos de una persona o de un vínculo Que nosotros es importante que aprendamos a detectar Cuando estamos conociendo a alguien A los fines de poder, digamos, anticiparnos Anticiparnos a ciertas cuestiones que pueden ser problemáticas dentro de un vínculo ¿Sí? Bien Porque hay mucho interés en aprender a anticiparse En aprender a detectar los aspectos tóxicos de alguien Los patrones de la personalidad Enfermizos ¿Sí? Y entonces armar este programa me dio la oportunidad de sentarme a escribir Aquellos patrones que son para mí Para mí, desde mi óptica Pueden haber... Experiencia, conocimiento Lo que desde mi óptica Son las banderas rojas que tendríamos que tener presentes Bien ¿Hablamos de vínculo pareja? Sí, vamos a hablar de vínculo pareja Bien Sí, vamos a hablar del vínculo pareja Este... Pero estaría bueno que sea interactivo Y que quienes nos están escuchando Acá estaba viendo saludos de Brasil A ver, a ver Este... Guadalajara Este... Hay saludos de todos lados Así que me gustaría que vayan poniendo acá en el Instagram O que vayan llamando, este... Mandando mensaje a la radio Para poder decir Cuáles creen ustedes que son las banderas rojas más importantes Y de esa manera el programa se vaya... Chile, acá Presente también De esa manera el programa se vaya enriqueciendo ¿Sí? Este... Así que yo les voy a contar las que pienso yo Y ustedes cuéntenme las que... Las que perciben, ¿no? Eso, claro Y las que ustedes creen que son importantes Para mí la primera bandera roja es la intermitencia Esos vínculos que hoy estás Mañana hay silencio Hoy la pasamos muy bien Parece que todo es hermoso Y mañana hay frialdad Pasado hay silencio Silencio y silencio Esos vínculos donde a veces la otra persona está Y está todo muy lindo Y después no está Esos vínculos que impiden Que vos construyas una sensación Estable de que la otra persona está La intermitencia es una bandera roja Porque te llena de confusión Te llena de ansiedad Te llena de incertidumbre Te descoloca Cuando estás en un vínculo intermitente Nunca sabes dónde está parado O dónde estás parada No podés proyectar Cuando hay intermitencia Como vos decís No podés proyectarte Exactamente Y la intermitencia en los vínculos Golpea directamente Con la necesidad Que toda persona tiene De sentirse querida y segura Dentro de un vínculo Las personas necesitamos Sentir Que la persona que nos quiere Está De una manera Suficientemente segura ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente que uno Lo tiene asegurado o asegurada Como quien escritura una casa Pero sin embargo Los vínculos que son saludables Brindan una sensación De que yo Cuento con la otra persona Y por el contrario La intermitencia Va en contra Justamente De eso Y en este momento Se vive A mi forma de ver No sé cómo lo ven ustedes Capaz que lo que les voy a decir Les resulta Un poco conservador Quizá Pero Yo veo que hay como un Sex Sex shopping ¿Sí? Que hay Claro Que hay Una especie de cosa De que el consumismo Se ha volcado Al sexo ¿Sí? Y Se consume sexo Y eso Se consume sexo En el sentido de que Este Cuanto con más personas Estoy mejor ¿Sí? Pero sin comprometerme con ninguna Exactamente Sin comprometerme con ninguna Y eso Que Que francamente Este Tiene de positivo La liberación sexual Es decir Creo que Creo que la humanidad Ha Dado un paso adelante Cuando Ya No se necesitó Del compromiso Para tener una relación sexual Como si Hace 70 años Ocurría ¿Sí? Me parece que es una Es un claro progreso Pero que En este momento De De aplicaciones De citas Que las festejo Y están buenísimas Pero Muchas veces Da lugar A que Todo se vuelve De un nivel De superficialidad Donde La distancia Emocional Con la otra Persona Es tanta Que hace que Nadie se cuide En esas relaciones Que las personas No se cuiden ¿Sí? Y ¿Cuál es el asunto? El asunto Es que los corazones De las personas Son frágiles Y la gran mayoría De las personas Que andan por ahí Disponibles Para formar Una relación De pareja Ya tienen su corazón Bastante golpeado ¿Sí? Bastante Dañado Y entonces Digo Está buenísimo Que uno Se divierta Que uno la pase bien Pero está bueno Que el otro también Se divierte Y la pase bien Es decir Que uno encuentre El equilibrio Entre Poder disfrutar De estar con otras personas Pero que todo Lo disfrute Y para eso Es necesario Que haya cierto aspecto De cuidar A la otra persona Pero si yo Te voy a dar un ejemplo ¿No? Si yo ya te aclaré Que no quiero compromiso Y vos aceptás El que no quiero compromiso ¿También es mi responsabilidad O es tu responsabilidad De aceptarlo? Yo creo que la responsabilidad Es compartida Y ¿Sabés qué pasa con eso? Mari De que De que vos me Dale Vamos a jugar el role playing De que vos me decís Que Que no querés compromiso Pero ¿Sabés qué pasa? Que el corazón No entiende nada De títulos Al corazón No le interesan Los títulos El corazón Se enamora Y listo Y si el corazón Se enamora Vos le podés decir Que No querés compromiso Y que habíamos quedado En eso Y sin embargo En mí Se van a generar Una cantidad De expectativas Que va a ser imposible Que no me conduzcan Al sufrimiento Entonces Lo único que vos podrás decir Es decir Bueno Yo te dije Está bien Pero ¿Sabés qué pasa a veces? Mari Y yo escucho muchas historias De este tipo Que de pronto Con el Yo te dije Que no quiero compromiso Ocurren vínculos Donde Hace meses Nos estamos viendo Hablamos todos los días Este Conocés a mi familia Incluso a veces Nos regalamos cosas Para el cumpleaños Este Y tenemos una relación Diaria Y cotidiana Pero siempre bajo el lema De yo no quiero compromiso Y lo que le ocurre Al corazón De la otra persona Es que Si le dijeron No quiero compromiso Pero se siente Y se sabe En una relación de pareja ¿Si? Y después aparece que Este Ah bueno No Pero pará Pará Yo si también Conqueteo con otras personas Porque te dije Que no quiero compromiso Y ahí viene el dolor Y ahí viene Claro Y entonces Que tanto es una traición Eso Si Entonces Por eso digo que Es delicado Y no lo tenemos que pensar En términos legales Es decir Che yo te avisé Y lo único que importa Es que yo te avisé A ver ¿Por qué no nos cuidamos Entre nosotros? Si O sea ¿Por qué no ¿Por qué no seducís Pero sin dejar de cuidar A la otra persona? Porque Escucho muchas historias Donde vos no sabés Los gestos que tenía conmigo Este Todo lo que hacía por mí Todo lo que compartíamos Pero a su vez Hay un mensaje contradictorio Con eso Que es No tenemos nada Si Entonces Ahí digo Che Divirtamos no Pero cuidándonos Es una conducta egoísta Entonces Exactamente 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 Y yo pienso que De hecho El narcisismo Este Como tema Pega tanto Porque las personas Poco a poco Se han vuelto Cada vez más Egoístas Más individualistas Más desconsideradas Y eso en el amor Da lugar A dañar mucho A la otra persona A dañar mucho A la otra persona Y todos somos frágiles Entonces Por todo esto Es que digo Que la primera bandera roja Que creo Es la intermitencia Esos vínculos Donde hoy estamos Y mañana No se sabe Hoy la pasamos muy bien Y mañana hay silencio Por eso La intermitencia Genera confusión Genera dolor Genera daño Ansiedad Incertidumbre Y Muchas veces La otra persona No se vincula con vos Intermitentemente Con una mala intención Simplemente Es lo que le surge Pero vos Tenés que interpretarlo Como una bandera roja ¿Sabés por qué? Porque en general Los vínculos Que comienzan Con intermitencia Difícilmente Dan lugar A una relación Que a lo largo Prospere Y se vuelva Una relación De vínculo seguro Y todas las personas Tarde o temprano En el amor Lo que buscan Es sentirse queridas De forma segura Tal cual Acá nos escribe Justo Guille Dice Me pasó chicos Eso es hosting Creo que se llama Todo más que viene Y después cero Nada Ni un mensaje forzado Ni idea Pero así es mejor Tenerlo lejos Claro El ghosting Es cuando la persona De pronto Sin dar ningún tipo De explicación Desaparece Y es Inviable Contactarla ¿Sí? Ese es el ghosting Que por supuesto Es algo que Cada vez se utiliza más Es lo que yo estaba diciendo Con respecto a Al tipo de interacción Con las aplicaciones De citas Digamos ¿No? Como pasa Pasa Hay mucho Esto que De pronto Veníamos chateando Veníamos teniendo Un contacto Cotidiano Y de pronto Sin saber por qué ¡Pum! Nunca más me respondió Nunca más Me clavó el visto Y nunca más Se contactó conmigo Si no es que te bloqueó Si no es que te bloqueó ¿Sí? Rodri se suma al vivo Que tenemos Lick.Antonio Porcelipiusi Chicos Para que se sumen Un año Para alguna de las partes Es una relación Y siempre se va a crear Un vínculo afectivo Así que claro que duele Claro Por eso digo Que de pronto Hace un año Que están compartiendo Cotidianamente Y aunque vos digas Que es una relación Sin compromiso El corazón A eso no le No le cambia nada El corazón Genera apego ¿Sí? Entonces Yo no sé Qué tan responsable Es uno De lo que la otra persona Siente En líneas generales Creo que cada quien Es responsable De lo que siente Sin embargo Si eso lo llevamos A un extremo Da lugar A que nadie Cuide del otro Y eso no me gusta nada Realmente Acá dice por ahí Leo Chicos ¿Qué pasa Si él me aclaró Me pasó a mí Dice Que una vez Él me aclaró Leo Que no quería nada Conmigo Yo le dije que sí Y él me dijo Vamos viendo ¿Eso también está mal? No le dijo que no Le dijo Vamos viendo Porque en principio No quería ningún compromiso Claro A ver El asunto es Hasta cuándo Vamos viendo ¿Sí? Seguro que toda Relación de pareja Comienza En general En un vamos viendo ¿Sí? Ahora El asunto es cuando Ese vamos viendo Se vuelve El tipo de relación Estable que tenés con alguien Cuando ya pasaron Cuatro meses Y seguimos Vamos viendo ¿Sí? Entonces Cuando Vos te encontrás En una relación Con intermitencia Cuando te encontrás Con una relación Donde lo que hay Es vamos viendo Lo que hay No es seguridad Es tu tarea Es tarea De tu radar Darse cuenta Que ese es un vínculo En el que Es muy Pero muy probable Que sufras Y mucho Y por eso es que Entiendas A la intermitencia Como una bandera roja No necesariamente Esa persona Que te dice Vamos viendo Para nada Quiere hacerte sufrir Claro Eso ahí también No es que lo hace A propósito Está parado ahí En ese momento De su vida No Exactamente O simplemente No te ama No te ama Y hay que aceptarlo ¿Cuántas veces Amé a alguien Que no me amó? La gran mayoría De las veces Que amé a alguien No me amó ¿Sí? Pero desde pequeño O sea Esto es así El amor correspondido Es un milagro Es una cosa maravillosa Y por eso es que Cuando ocurre Vale la pena Que lo cuidemos tanto Y la orina Sí, perdón Pero entonces Muchas veces La intermitencia ocurre Porque no te aman ¿Sí? Y entonces Pero les gustas Lo suficiente Como para verte Cada tanto Bien No es que no les gustas Porque si no les gustas No se da la intermitencia Claro ¿Sí? La intermitencia se da En general En un vínculo Donde a la otra persona Le gustas No te ama Porque si te ama La intermitencia No existe Tal cual Tal cual Si la persona te ama No tiende a darse La intermitencia ¿Sí? La intermitencia Se da en un vínculo Donde no te aman Y es tarea Tuya Si te das cuenta Que no te aman Correrte Y no exigir amor No hay nada Para exigir amor ¿Sí? Como no se puede Pedirle a alguien Que no te ame Tampoco se puede Pedirle a alguien Que te ame O reprocharle Que no te ame ¿Sí? Pero por supuesto Que digo Cuidado gente Porque también Si vos estás Conociendo a alguien Pienso que vos Tenés que tener También en tu radar Pensar Si la otra persona No se está enamorando Y vos fijarte Y vos fijarte De cuidar a esa persona Porque ¿Qué pasa? Cuando dos personas Se están conociendo Y Una Está enamorándose Y la otra No está enamorada En general Por el propio fenómeno Que produce El enamoramiento Quien está enamorado Anhela Tener Algo Con la otra persona Aunque sean Migajas Porque siente Que es mejor Tener una migaja Que no tener nada Pero Por eso digo Que creo que también Es tarea De quien está Más abajo En esa escala Sentimental Y solo siente Atracción Por la otra persona Tener las conversaciones Incómodas Que hace falta No ser egoísta ¿Y qué pasa Si ves que el otro Se está enamorando? ¿Qué sería digno De mi parte? ¿Hablar? ¿Sentarme? ¿Correrme? Sí, sí, sí Yo pienso Que es necesario Advertir a la otra persona Che, mirá La verdad que estoy sintiendo Miedo De que vos sufras Porque francamente A mí me da la impresión De que lo que yo Siento por vos Es hasta acá Y me da miedo Y me da miedo Que lo que vos Estés sintiendo No sea en esa línea Y me da miedo Que con lo que yo Siento Francamente Te esté frustrando Un montón Y esto termine Generándote un daño Porque quiere hacerte Daño Pero me importa Lo que sentís Eso es cuidarlo Eso es cuidar A la otra persona Me parece que eso Es cuidar a la otra persona Qué lindo Lore por acá En el Instagram En vivo Pone Gracias Antonio Muy buena la explicación Las víctimas del narcisista Nos sentimos muy identificados Con cada una de las cosas Que estás diciendo Lore dice Por acá hace años Que estoy con una persona Que no proyecta a más No me lo demuestra tampoco Yo ya estoy cansada Y aburrida de lo mismo Pero no quiero dejarlo Me cuesta Porque está como enamorada Y elijo distanciarme de él Está buenísimo el comentario Claro Muchas veces pasa en el amor Que ocurre como cuando una empresa Da números rojos Pero alguien está obstinado A que funcione Y entonces para que funcione Esa empresa Pide plata prestada Le intenta inyectar dinero Pensando que en la medida En la que le inyecte dinero La saca adelante Y no funciona Sigue dando números rojos Entonces pide otro préstamo Y la empresa sigue sin funcionar Y pide otro préstamo Y cada vez debe más dinero Sin embargo La empresa no funciona Y esto en el amor A veces pasa lo mismo A veces Las relaciones amorosas Claramente dan números rojos Que es Dan un saldo negativo ¿Cuándo dan un saldo negativo? Cuando Vos pasás un lindo momento Pero después pasás muchos malos Y a veces la persona Por obstinada Por cabezadura A veces Por mala perdedora Porque no No puede Aceptar perder Sin patalear Y patalear Y patalear Se queda en esa relación Esperando que cambie Por eso creo Que es muy importante Desde pequeños Aprender a perder Porque ganar Gana cualquiera Pero perder bien no Y en el amor Si algo ocurre Es que uno pierde ¿Sí? Casi que el amor Es para perder ¿Sí? Más se pierde Que lo que se da Claro Casi que el amor Es para perder Porque cuando uno se enamora En general Este Siempre Vas a sufrir Claro Es así Vas a sufrir Entonces Esa persona Que Está sosteniendo Ese vínculo Donde no se siente amada Y sufre Pero lo sostiene Y lo sostiene Y lo sostiene Tiene que saber Que en su obstinación Se está causando Un daño Y que es necesario Ahí Tener La dosis de aceptación Necesaria De que ahí no es De que está perdiendo El tiempo De que no corresponde Pedirle a nadie Que no te ama Que te ame más De lo que te ama Sí Y abre un paréntesis También Antonio ¿No? Está cuando el vínculo Se termina De la no aceptación Me parece a mí De que ya está De que no te ama Y perdés tiempo Esperando a que vuelva Ajá Me encuentro con mucha gente ¿No? Que te dice Va a volver Tal cual E invertís mucho tiempo De tu vida Esperando a que sea Como vos querés Tal cual Por no aceptar Que no te ama Tal cual Por eso es tan importante Como Como habilidad para la vida Aprender a perder Sin patalear Aprender a asumir La pérdida Aprender a Tolerar el dolor Que quema en el pecho Cuando vos perdés Algo que es preciado Y soportarlo No No sentir dolor Sino soportar ese dolor Y seguir adelante ¿Sí? Porque te puede pasar Muchas veces también Pero Estamos hechos De derrotas Las personas Estamos hechas De derrotas Perder Este Equivocarse Fracasar Es más la norma Que la excepción ¿Sí? Y seguir adelante ¿Sí? Tal cual Bueno La primera entonces Primera bandera roja Y nos vamos a la pausa La intermitencia Primera bandera roja La intermitencia Si sentís Que tu vínculo Está caracterizado Por la intermitencia Levantá la bandera roja Y salí de ahí Otra bandera roja Es la agresividad Porque Cuando la otra persona Al conocerla Demuestra Gestos De agresividad Es importante Que vos lo detectes Como bandera roja Porque la agresividad Estresa La agresividad Daña La agresividad Se va volviendo En los vínculos Algo que se naturaliza Y que va creciendo Y que se vuelve Peligrosa Y que La agresividad Es una bandera roja También Porque Si algo sabemos bien De los vínculos Que prosperan Que funcionan Del buen amor Es que esos vínculos Están signados Por la posibilidad Que tenga Una pareja De poder resolver Los conflictos Que son naturales Que surjan De una manera Pacífica Con buen diálogo Y cuando vos Estás conociendo Una persona Y le ves Características Modos Agresivos Lo que tenés Que pensar Es que Cuando Surjan Conflictos Importantes Para la pareja Y van A surgir Siempre Van A surgir Esa persona Va A tender A elevar Esa agresividad Y el vínculo Se va a volver Invivible Tóxico ¿Sí? Entonces Segunda bandera roja Es la agresividad Agresividad Que puede ser Hasta incluso Menospreciando a la otra persona O O bajándole La categorización A los conceptos Que tiene Acerca de un montón De cosas Empieza por ahí La agresividad Como bandera roja La vas a ver En Las descalificaciones En Los comentarios Despectivos Hacia vos En Los comentarios Con Formas Que son Violentas Las reacciones Que son Intempestivas Por eso es que Si Notas Agresividad Levanta La bandera roja Porque la agresividad Es peligrosa Porque la agresividad Daña Agobia Estresa Y genera Dentro de un vínculo Que el vínculo Se vuelva Tóxico E invivible Y lo naturalizas Y vos tendes a naturalizar La agresividad Y eso Te va metiendo Como el síndrome De la rana hervida Eso te va metiendo De a poquito De a poquito En un vínculo Donde se naturaliza La agresividad Donde te habituas A que eso ocurra Y cuando te querés acordar Empiezan a haber Gestos Que son Cada vez Más peligrosos Para vos Caro Se suma al vivo Y dice Una gran bandera roja Para mi Es cuando empezás a conocerte Y dice Haber terminado Recientemente Una relación Y en realidad Nunca la ha dejado de ver Mentiras de entrada El tema De las mentiras Me encanta Me encanta Y lo voy a sumar Lo voy a sumar Perfectamente Tercer bandera roja Que una relación Comience Habiendo mentiras Una relación Que comienza Con mentiras Tenés que pensar Que lo más probable Es que siga Con mentiras Entonces Si de un principio Te encontrás Con que el estado civil De la persona No es Después El que Declara Tenés que pensar Que eso Probablemente Sea un modus operandi De la persona Y así como En un principio Te estaba engañando También te tienda A pasar A lo largo De la relación Lo mismo Que también Es una bandera roja Cuando alguien Estando en pareja Te busca Para intentar Estar con vos Estando en una relación De compromiso Previa Porque una persona Que tiende a hacer eso Te habla De su falta De escrúpulos De su falta De sensibilidad Por el dolor Que puede causar En otra persona Y te habla De una Vivencia Muy poco Comprometida Con la fidelidad Con la fidelidad Como valor Siendo que La fidelidad Es una Elección Consciente Uno Elige Ser O no ser Fiel En función De Si Va a dejar De buscar A otras Personas Si Entonces Yo no me refiero Con esto A las personas Que Espontáneamente Se enamoran Estando en pareja Me refiero Que Es una bandera roja Cuando alguien Estando en pareja Está buscando Si Está buscando Te Bien No me refiero A un compañero De trabajo Con el que Les empiezan A pasar cosas Y están Están en pareja O vos estás en pareja O él está en pareja Si Me refiero A la situación En que sale a buscar algo Eso A la situación De decir Che Pero pará Vos no estás casado Vos no estás casado Si Y me estás tirando onda Voliendo a lo de la mentira Que me queda ahí Un paréntesis También Si La persona arrancó Mintiéndote Diciendo que no tenía nada Pero tenía algo en realidad Vos lo encarás Y le decís Pero me mentiste Y él te dice No me animé a decírtelo ¿Se le da chance? O ya está Difícil Responderte De manera taxativa Difícil Responderte De manera taxativa Yo te diría La mentira es la mentira Queda Queda con tarjeta naranja Claro Queda con tarjeta naranja Habrá que ver No me animé No me animé Habrá que ver Otros indicadores Habrá que ver Otros indicadores Quedás En una posición Donde Viste Media tarjeta roja Media bandera roja Más que encuentre De la lista esta Y nos vimos Nos vimos Reacciones ante Situaciones de diferencia De puntos de vista Y juegan a ignorarte Y hacerte sentir Que vos sos La culpable Dicen por acá Otro mensaje De parte de Celina Estuve 40 años Con un narcisista Hace 3 que lo dejé No sabía que existía Un narcisismo Lo dejé sin conocer Ese trastorno Intuía que algo No anduvo nunca Me enteré por estos videos Chicos La verdad Y me voy a dejarlo Bueno Bueno Fantástico Eso es muy bueno El chat con otro También es un síntoma De que algo no está bien Solo es chat Hablemos de otra bandera roja Que es la seducción compulsiva La seducción compulsiva Es una bandera roja Porque Las personas esperamos Que A medida que vos Vas conociéndote Con alguien Dejes de seducir A otras personas Entonces Si vos estás En un vínculo Empezando a conocer A alguien Y eso se va Profundizando Y la otra persona No deja de sostener Conductas de seducción Hacia otras personas Es decir Se sigue haciendo El lindo O la linda Se sigue haciendo El lindo O la linda Es decir Ya vamos unos cuantos meses No sé cuánto tiempo Vamos Y vos ves que Sigue Este Posando Para las historias Y Tirando onda Para ver quién pica Exacto Que sabés que va a generar Tal cual Tal cual Y que vos sabés que no son No son cosas inocentes Que alguien hace Digamos Es decir No Yo no creo En la inocencia De quien se saca una foto Y la sube A una historia Porque le gusta Compartirlo Dale Eso lo haces Porque te gusta Que tu tía te vea Si Dale Entonces Esa conducta O cualquier conducta Que vos notes Que la persona No deja de seducir A otros Eso te dice dos cosas O te dice que en realidad No te está eligiendo Realmente a vos O te dice que Aunque si te está eligiendo A vos No puede dejar de elegir También a otras personas Y La fidelidad Justamente es eso La fidelidad es Elegir a una persona Para dejar de elegir A otras Es Poner a una persona En el lugar De que sos mi persona Especial Y que yo Voy a elegir Conscientemente De perderme De todas las otras Oportunidades que tenga Eso es la fidelidad Entonces Cuando alguien Continúa seduciendo Vos lo tenés que ver Como una bandera roja Si No si Llevan Dos citas Si Pero Pero cuando ya Empieza Ya empieza el vínculo A tener Este Características De un vínculo De compromiso Si Donde ya Tendría que empezar Estar la sensación De que Che yo estoy con vos Claro Punto Si Entonces Que necesidad es De andar De andar seduciendo Sabes que pasa Que algunas personas Necesitan De un séquito Para sostener su ego Algunas personas Para sostener su estima Necesitan Tener Aparte de Aparte de a vos Necesitan tener Un plan B C D E F G Detrás suyo Para sostener Una sensación De que son valiosas Entonces A veces Ese tipo de personas Son las que Están dentro De un vínculo Pero no van a dejar De seducir A otras personas ¿Por qué? Porque Quieren armar Su séquito Quieren armar Sus fans Quieren tener Siempre Gente disponible Para estar con ellos Y para Adularlos O adularlas Esas personas No son muy compatibles Con el buen amor Porque el buen amor Tiene que ver Con la sensación De compromiso Y con la sensación De que vos Estás conmigo Y dejás de estar Interesado en otras personas Entonces Bandera roja Si notás Que Estás en un vínculo Y la otra persona No deja de seducir A otros Chicos Estuve casada 20 años Con un narcisista egoísta Fue muy difícil De salir La agresión Era constante Que te terminás creyendo Que sos una infeliz No una tarada Dice Andrea Gracias a Dios Pude salir igualmente Me siga a todos lados Casi dos años más Y a la vez tenía Como tres mujeres más El tema de las parejas abiertas Agarré a empezar el programa Me gustaría conocer La opinión de Antonio Sobre parejas abiertas ¿No entra como buen amor? Bueno Es un tema Muy controversial E interesante El tema de las parejas abiertas Es un tema Muy controversial E interesante Yo aplaudo El planteo El planteo de las parejas abiertas En la medida En la que lo entiendo Como una búsqueda De salir De la hipocresía Del vínculo marital clásico Que todos hemos visto En nuestros padres Nuestros abuelos Etcétera Ese vínculo Donde Este Se sostiene La Fachada De la fidelidad Pero por detrás Hay Una Traición Permanente Entonces Desde ese lugar Miro Las parejas abiertas Con mucho respeto Por la búsqueda De salir De esa hipocresía Miro A las parejas abiertas Con mucho respeto Porque entiendo Como una solución Noble El planteo De las parejas abiertas Entiendo Por supuesto Que las parejas abiertas Tienen Tantos problemas Como las parejas cerradas Lo que pasa Que tienen otros problemas ¿Sí? Lo que conozco Por mi experiencia clínica De atender Personas que intentan Las parejas abiertas Es que No es fácil Encontrar Dos personas En una pareja Que Las dos Estén realmente Interesadas En tener una pareja abierta Lo que en general Yo he encontrado Es más bien Una de las personas De la pareja Que está realmente Interesada En que la pareja Este abierta Y que la otra persona Muchas veces Accede A que la pareja Se abra A los fines De no perder A esta persona Pero no porque Ese sea su proyecto De pareja Y eso es una fuente De mucho sufrimiento Entonces Las parejas abiertas Seguro que Para que puedan Funcionar Tienen que Constar De Que las dos personas Tengan dentro De sus intereses Vivir una relación Abierta Y no de Una persona Que quiere una relación Abierta Y la otra persona Que accede Por resignación Y por supuesto Que dentro De los problemas Que hay En las parejas abiertas Es que también Hay traiciones Y entre otras cosas Que sería muy Interesante Y muy extenso Pero no viene Acaso que me extienda Sobre eso Pero En la respuesta Que vos decís En la pregunta Que vos decís De las parejas abiertas Digamos Implican La imposibilidad Del buen amor No, no creo eso Me parece que sería Injusto ¿Sí? Me parece que Es posible Seguro Es muy difícil Pero es posible ¿Sí? ¿Cómo hacés para lograr Andrea nos dice En el vivo El contacto cero Con una hija De por medio No puedo dar ese paso Tengo tan lastimada Mi autoestima Que no sé cómo salir Porque siento que sin él Me quedo sola Bueno, en primer lugar Que el contacto cero Sin duda Que hay distintas circunstancias Que no lo posibilitan El contacto cero No es posible Cuando hay una hija De por medio El contacto cero No es posible Cuando La persona De la que vos querés Alejarte Trabaja con vos ¿Sí? Entre otras situaciones Pero En esas situaciones Que no se puede dar El contacto cero Desde lo físico No quiere decir Que vos no puedas cuidarte Para tener El menor contacto posible Y no quiere decir Que vos no puedas cuidarte Para Estar advertido Para estar advertida De cuáles son De cuáles son Las manipulaciones Típicas Que por ejemplo La persona puede hacerte Que vos puedas Tener cuidado Para No caer en las propias Trampas Que nuestra propia mente Nos hace Para volver Con personas Que nos han hecho daño Porque La verdad Es que El contacto cero Es una buena herramienta Pero es Una de las herramientas Necesarias Y ni siquiera Creo que sea Definitivamente La más importante Entonces Creo que Hay muchas cosas Para hacer Para salir De una relación Tóxica Que no son El contacto cero Y que podríamos hablar En una relación En una relación En un programa Específico Sobre Cómo hacer Cómo salir De una Claro Cómo hacer Para salir Es lo más inmediato Lo que uno busca Así como Sí Acto reflejo Pero tal cual Pero vos Vos podés estar Vos podés estar Sin contacto Este Cinco meses Con alguien Y tenerlo en tu cabeza Y lo llevas abajo Claro Y tenerlo en tu cabeza A las 24 horas Entonces La verdad gente Es que La solución Para las relaciones Tóxicas Se busca Dentro de cada uno Y El partido Se gana En nuestra propia mente En primer lugar Entonces Yo no me haría Tanto drama Con que No puedas Este Sostener El contacto cero Hola Antonio Hola Mari Cómo están Soy Vero Mi pregunta Es la siguiente No No es un arma De doble filo Digo Con respeto No entiendo mucho Del tema Las parejas abiertas Y yo no No comparto Claramente Pero No es un arma Porque el amor Cuando se manifiesta En su plenitud Tiende a generarnos El deseo El deseo De la exclusividad Y ese es uno De los Claros impedimentos Que tienen Las relaciones abiertas Que es Bueno La posibilidad De que Nadie puede Realmente Viste Como Circuncribir A que algo Sea solo Sexo Cuando vos Abrís la puerta A estar Con una persona Vos abrís A un misterio Puede que no pase Nada Que tenga sexo Y no te mueva Un solo pelo Teniendo sexo Puede que te pase Algo Ordinario Y que esté bueno También puede ser Que te abra El universo Si Y vos no lo sabes Es una posibilidad Bueno una más Nos queda Una bandera más Bueno No no Tengo un montón Para contar No hay bueno Tengo un montón Para contar No no puedo El tiempo es el tiempo Yo tengo 24 Bueno Una más Dale Bueno Una más Dale Con que seguimos Dale Es una bandera roja Las conductas Desconsideradas Porque El buen amor Depende En gran medida De que tan Empático O empática Puede ser La otra persona De cuánto yo puedo Brindarme con consideración Hacia otro Por eso es que Cuando vos Estás conociendo Una persona Y empezás a encontrarte Con conductas De desconsideración Tenés que entenderlo Como una bandera roja Cosas del tipo Ay perdón Me colgué Y pasaron 48 horas En que te clavó el visto Y no te responde Cosas del tipo Uy se me hizo tarde Y no te avisó Y hace una hora y media Lo estás esperando La estás esperando Ese tipo de conductas De desconsideración Son banderas rojas Porque tendrías Que pensar Que Ese tipo De desconsideración Se va a ir aumentando En la medida En la que el vínculo Se vaya solidificando Y no que se vayan reduciendo Entonces Por eso es que La desconsideración Es claramente Un obstáculo Para una buena relación De pareja Entonces Si estás conociendo Alguien Y te encontrás Con conductas Desconsideradas Enténdelo Como una bandera roja Porque Las relaciones De pareja Que funcionan Necesitan De mucha Consideración Y de empatía Entonces No ser tolerantes Con Me colgué Me olvidé Uy Sorry Yo soy así Etcétera No señor Pidamos Siempre Una base Un piso De respeto Porque si vos No pones Esa base De respeto Como mínima Para vincularse Con vos Lo que es Muy probable Que te encuentres Es con conductas De desconsideración Que te terminen Lastimando Sebas Dice Jugar el partido De me abro Y me separo Por pensar en mí Es mi momento Es mi momento Necesito un tiempo Para mí Porque la relación No va más Es mucho más difícil De lo que parece La culpa de lastimar El no haberlo intentado Una vez más No sé si Sebas Fue quien le dijo Quiero tomar distancia Porque yo no estoy bien No entendí bien La verdad Jugar el partido De me abro Y me separo Por pensar en mí En vez de intentarlo Una vez más Él habla como Que echan cara Entre comillas Él ¿Por qué no lo intentamos Una vez más? Se ve que lo dejaron A Sebas Explica Un poquito más Sebas Bueno Es súper doloroso Es súper doloroso Pero también Entiendo que Que cada quien Tiene el derecho De hacer los intentos Que quiera Digamos Y si alguien quiere Dos intentos Y con dos le bastó Y otro quiere tres Y bueno La verdad que no es reprochable Que alguien haya querido tres Lo que sí puede ser reprochable Es que Ese proceso Se ha Llevado adelante Con frialdad Con desconsideración Con falta de empatía Por el dolor De nuestro querido Sebastián Pero la verdad es que Me parece que es una situación Que es necesario Apechugar Aceptar el dolor Toledar la frustración Aceptar la pérdida Porque el separate Tiene consecuencias Claramente No la vas a pasar bien Ni sos el que dejó Ni el dejado No, la verdad que no La verdad que no Por supuesto Así como el amor Es una fuente de placer Increíble Posiblemente Una de las más grandes Fuentes de placer Que un ser humano Pueda encontrar Cuando el amor funciona Y es correspondido También seguramente Es una de las fuentes De displacer De dolor Y de sufrimiento Más grande que existe Y por eso es que Yo insisto tanto En que Amemos Sin dejar De intentar cuidar A la otra persona Siendo considerada Con sus necesidades Siendo considerada Con sus expectativas Con sus ilusiones Sabiendo que la otra persona Es frágil Que su corazón Posiblemente Viene dolido Y que nosotros Tenemos Muchas chances De Continuar un proceso De dolor O no De ser quienes Empecemos a sumar A esa persona Para que sepa Que también hay gente Considerada Hay gente que puede cuidar De otro ¿Sí? Vamos a hacer un repaso Antonio Para no olvidarnos De las banderas rojas Que vimos en el día de hoy Bien Hablamos de las banderas rojas Y cuáles dijimos Primera bandera roja Es La intermitencia Las relaciones Que hoy son Y mañana No se sabe Segunda bandera roja La agresividad Las relaciones Tóxicas Donde el clima Puede por momentos Ser violento Y hostil Tercer bandera roja Las relaciones Que están Signadas Por conductas De desconsideración Y falta de empatía Cuarta bandera roja La seducción Compulsiva Que al conocer A la otra persona Esta persona No Deje de seducir A otros No floja Y Claro Y hacerse lindo Este O O la linda ¿Sí? Dijimos De la sexta bandera roja Que la persona Te busque Estando comprometida Con otra persona Dijimos que Séptima bandera roja Es que la relación Comience con mentiras Mentiras Sobre el estado civil Mentiras De cualquier tipo Son una bandera roja Y me voy a tener Que guardar algunas ¿Y sí? Este Porque He escrito Algunas Que no hemos llegado a decir Pero Como todo En algún momento Se termina Las segundas partes Son buenas también Muy bien Bueno La verdad Programón Gracias a todos Por la gran participación Que ha sido Masiva La verdad Felices Felices de alguna pregunta Y gracias Antonio Por tomarte el tiempo Y trasladarnos todos Estos conocimientos De herramientas Para vivir un poco mejor Como siempre te decimos Bueno Gracias María A vos por el espacio Gracias a A Coli Y como vos decís Déjame agradecer A toda esta gente De tantos lugares distintos Que se está sumando Que nos da sus testimonios Que nos hace sus preguntas Que son enriquecedoras Y sus aportes Que realmente Nos acompañan Y le dan sentido A todo esto Que estamos haciendo Bien Bien ¡Gracias! 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 Gracias!